Pasaron los años y en México, la AAA no se quedaría sin el personaje que le daba resultados y por el que todo mundo preguntaba. Fue así como en 1997, AAA presentó una Parca Junior, un personaje que rápidamente obtuvo el cariño del público pues poseía un carisma impresionante mismo que logró una nula diferencia entre la primer Parca personificada por Adolfo Tapia. En ese momento, nadie sabía del paradero de la primer Parca, pues los medios de comunicación no tenían tanta cobertura internacional. Fue así como la nueva Parca se posicionó rápidamente en la AAA. Cuando yo regreso, ya había otra Parca y lo tenían como la Parca Junior. Pero era tanto mi agradecimiento hacia Antonio Peña que yo no quería luchar con nadie. En ese yo no regresé al Consejo Mundial. Había una empresa que se llamaba Promo Azteca, que la estaba trabajando Televisión Azteca. Y me decían, y estaba de encargado Conan y Ricardo Reyes, el hijo de Raúl Reyes, y me decía, vente, lucha. Y le digo, no, yo con Estados Unidos tengo. Además, Antonio Peña se portó muy bien conmigo y yo no quiero ser su contrariedad. Pero me llega una demanda a mi casa, puesta por Antonio Peña, donde que el nombre es de él y que esto y que el otro. Y luego yo, y ahí en Promo Azteca ahí me dicen, ¿sabes qué? Nosotros te vamos a ayudar con tu demanda, nosotros te vamos a pagar abogados, te vamos a pagar esto, te vamos a informar de cómo es las cosas. Y yo acepto, y fue cuando acepté trabajar para Promo Azteca, y empieza el problema legal entre Antonio Peña y yo. Pero yo nunca lo demandé. Tras su llegada a México, Adolfo Tapia se encontró con la sorpresa de que ya existía una persona ocupando su lugar, y el personaje que creó. Misma noticia que no recibió nada bien. Hecho que lo llevó a mantener una larga pelea legal, pues al querer registrar su nombre, se dio cuenta que éste era propiedad de nada más y nada menos que la AAA, manteniéndose en los juzgados por más de 14 años. Empiezo a dar la batalla, y vamos a los derechos de autor y todo eso, y ven, yo les digo que yo soy Adolfo Tapia, en aquel tiempo los programas que proponía Antonio Peña de AAA, en las lonas siempre decía, Irapuato presenta AAA, Celaya, así las ciudades siempre lo decían. Y Arturo Rivera siempre decía, La Parca, La Parca, el mejor luchador y todo esto. Y había partes donde me rompían la máscara y se miraba mi rostro. Entonces se dieron cuenta los de derechos de autor, que sí era yo el original, y yo comprobé con volantes y todo esto y esto. Entonces ya al final me dice, derechos de autor, ¿sabes qué? El dueño de este nombre es Adolfo Tapia. La Parca Junior con el tiempo pasó a ser simplemente La Parca. Mientras que a su regreso, Adolfo Tapia se encontraba con una cantidad enorme de detractores, pues le fue difícil convencer al público que él era el original. Ya que Televisa, los comentaristas y los propios compañeros daban crédito a que La Parca Junior era la única y original. Pero me dice, pero aquí no va a terminar el juicio. Ellos van a repelar. Y le digo yo, ¿qué repelaron? Dice, es volver a iniciar otra vez el juicio. Digo, ¿otros 16 años? No, le digo, ya estoy cansado de esto. Pero no fue hasta finales de los noventas cuando nacería una de las rivalidades más importantes en la carrera del boricua. Un adversario aparecería para enfrentar al rudo más polémico de los noventas. L.A. Park Tras su salida de la triple A, L.A. Park no dudó en apostar su máscara ante Pierrot. Y fue así como el 20 de julio de 1998, se llegó el duelo de apuestas en donde el comandante impresionantemente perdió la máscara ante la entonces Parca, dando a conocer así el rostro de Norberto Salgado para nacer una nueva era como el comandante Pierrot. Y cuando oigo la tercera, lo alcanzo a votar y oigo el estallido de la gente. ¿Qué pasó? Acabas de perder. No, 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 si oí dos. Dice, no, eran tres, yo nada más oí dos. ¿Sí? Y entonces, puta, me quedé así, me quedé tirado en la lona, viendo hacia el cielo. Y dije, ahí mismo dije, se acabó el Pierrot enmascarado y surge el Pierrot enmascarado. Sí, no me iba a caer por nada más perder una máscara, porque hay una cosa. La máscara no hizo al Pierrot. Yo hice al Pierrot. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Yo hice al Pierrot. La máscara no me hizo a mí. Yo le di vida al Pierrot. Todo mundo quedó atónito ante este resultado, pues era claro el apoyo del público a Pierrot. Asimismo, la experiencia y sabiduría arriba del cuadrilátero se inclinaban hacia el comandante. Pero las ganas de sobresalir y el hambre del triunfo fueron la clave para darle el éxito a la oriunda de Monclova, Coahuila, la auténtica y original Barca. Y se hizo la lucha del Pierrot contra mí y tenía todo en contra mía. O sea, el doctor Morales, Arturo Rivera, la afición, todos decían que yo iba a perderla, que porque ya había perdido el nombre en un juicio, que el nombre no es mío, que le pertenece a AAA. De pronto, en el Consejo Mundial de Lucha Libre por el año 2004, aparecería quien fuera el máximo estandarte de la AAA, la Parca, ahora conocida como la auténtica y original L.A. Park, quien en ese momento continuaba con su tema legal con la Tres Veces Estelar. Ahí, en la Arena México, L.A. Park comenzó con una rivalidad que voltearía a su lugar los reflectores, pues demostró que era la primer parca. Hablamos de la rivalidad con Dr. Wagner Jr., misma que se esperaba un duelo de apuestas en máscara contra máscara, pero esto jamás llegó. Sobre lo de Wagner, pues, es como una mujer. Cuando tú amas y quisiste a una mujer, y se fue con otro, déjalo que se vaya, déjalo que se vaya. Lo que no fue tuyo, ya no lo va a ser. Fue de otro, que Dios lo bendiga, que Dios lo cuide. Hay más oportunidades, hay más mujeres, que puedes agarrar y te pueden dar una mejor vida que lo que hizo Wagner. Ahora, Wagner, yo lo saqué de la Arena México. Haz de cuenta que le puse en casa dos pisos con la verga, tenía carro del año y tenía dinero. Se prefirió irse con otro. Ahí anda, ahí andan las arenitas, pidiendo trabajo. Yo sigo donde estoy y no deseo absolutamente nada, nada con él. Solamente que Dios lo bendiga, que Dios lo cuide y que siga triunfando como hasta otro hecho. Asimismo, el EA Park en el Consejo Mundial destacó en enfrentamientos con los Perros del Mal, Atlantis, Último Guerrero, Shocker, Dos Caras Junior, Blue Panther y más. Lamentablemente, el ciclo con EA Park dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre terminó. Fue ahí donde pasó al circuito independiente en las promotorías como los Perros del Mal, entre otras más, donde mantuvo rivalidades con Blue Demon Junior y el Hijo del Santo, a quien este último retiró por meses tras proporcionarle un martinete en la entonces Arena Solidaridad, hoy Arena José Sulaimán de Monterrey, Nuevo León. En 2010 pasó un hecho que trascendió en la lucha libre, pues tras jurar jamás regresar a la AAA, LA Park llegó a la caravana tres veces estelar por el sitio aseguraba era de él, ocupar el nombre de la Parca. Así inició la rivalidad que todo mundo quería ver y parecía imposible, la Parca contra LA Park, donde comenzaron con una rivalidad enfrentándose por toda la República Mexicana hasta llegar a una lucha por el nombre. Vengo por mi nombre, tú me la vas a pagar todos los años que has utilizado mi nombre porque yo soy la original. Mucha gente me pregunta, oye, te vimos en la tele, oye, saliste y senta el programa. Yo no les miento, yo les digo, sabes que yo no soy, al que vistes ahí no soy, esa es la copia, eso me molesta. A pesar de lo que yo haya dicho que no iba a regresar a la triple A, a pesar de que yo dije, jamás vuelvo, pero me están dando una oportunidad y oportunidades, Dios nada más da una. Soy la original Parca, pero hay una sombra, hay una sombra a mi lado, una sombra que tarde, tarde o temprano te llena, te llena el copete hasta acá. Tras el enfrentamiento con quien fuera un dolor de cabeza por años, Adolfo Tapia se mantuvo en la triple A por unos años más, donde protagonizó encuentros memorables. Lamentablemente, abandonó la empresa para regresar al Consejo Mundial en el 2018, donde duró tan solo unos meses. Posteriormente, años más tarde, se dio un regreso mismo que le costó un veto que al parecer continúa vigente. El 19 de octubre del 2019, L.A. Park estuvo presente en una función conmemorativa de un aniversario en la Arena Coliseo de Monterrey, en donde al lado de la Parca se enfrentaron a Rush y a Murder Clown, lucha que lamentablemente terminó con un accidente donde la Parca salió en camilla y el gran corazón de L.A. Park hizo que a través de las redes sociales se solidarizaran en oraciones a quien fuera su mayor rival dentro de la lucha libre. y ruego también por la integridad de mi compañero de la Parca Triple A ante todo no deja de ser un ser humano tiene familia es padre tiene hijos esposos tiene amigos y hay personas que dependen de él yo sinceramente ruego a Dios por su pronta recuperación y reitero mi gratitud ante todo a Dios y a ustedes por preocuparse por mí ahora le pido a todos recemos para que él salga bien yo soy malo yo soy malo de veras yo soy malo pero en cosas como estas en cosas como estas se me rompe se me hace un nudo en la garganta yo hay veces que no me tiento el corazón hay veces que si soy malo pero cosas como estas no soy malo lamentablemente la Parca falleció en 2020 lo que representó a él la Parca un sentimiento de tristeza pues a pesar de los años de polémica la auténtica y original tenía un sentimiento especial hacia el estandarte de la Triple A la Parca ¡Gracias!